Y voy a ver con cumpleaños y clave adorado, ¿qué vas a pedir? Estos sonidos, ¿sabes que has imaginado? ¿Qué puedes decir? ¿Puedes ser un juego de video? ¿Cuántas revistas? ¿Cuntura europea? Puedes pedir lo que te imaginas que por los billetes no hay que discutir Dejarme abogados con una libreta para organizar la fiesta de mi muchacho Muchos invitan la banda a sonar, ¿sabes que yo te quiero? ¿Sabes también que por ti me muero? ¿Puedes invitar a tus amiguitos? Dígame mi niño, te quiero escuchar Yo te doy gracias que papi ya te guardó y quiero algo más Algo que yo tanto aquí no me gusta, pues quiero, pues tú me dirás Quiero un, un cañón, escuadra, escuadra, jalarle al cuerno como tú lo haces Para festejar y a mi chiquita mexicano para los chicos Yo sé que una puñalada que hasta una tortura pudiera aguantar Al ver el maldito ejemplo, que en el hoy amigo me puse a llorar Y en espera de su día, comienza mi desuicida Me retiro con palito, aunque de los locos me le va a privar Que mañana busco el trabajo y colgando marranos, cajas con mezcal Hay que parar la violencia, no más elincuencia, no hay que dar Vete, 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 vete Tan cristiano, ya no más, vuelvo en la mano, alarga, mira, amigo, le quiero brindar Se despide el extranjero, me vuelvo a otras tierras, con mi mujer Yo quiero empezar, pero la vida ya le explique al jefe y me lo lo entender Me dio aquí, y el cribrazo me dijo, suerte muchacho Tienes más valor que todo, es un buen ejemplo, ya te vaya bien Tienes más valor que todo, es un buen ejemplo, ya te vaya bien